Vamos allá Madre mía, madre mía Qué aburrimiento, tío He partido, polio Vamos allá Qué horrible partida, tío Llevamos la delantera Lanzó una granada UAV aliada en posición Fue mi cabeza UAV listo para el despliegue UAV sobrevolando la zona Reconocimiento activo No Sabía que me iban a matar, tío Me cago ¡Joder! ¿Este tío tiene mierda o qué? No me lo puedo creer, tío Madre que lo parió Estalones Aquí los tenemos Ahora ya sí que me lo creo Algo No puede ser ¡Joder! Venga, cerdo Con tu aimbot Lleva mierda ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! UAV aliado en posición UAV aliado listo UAV aliado listo UAV a la espera UAV de respuesta activo UAV sobrevolando UAV aliado en posición ¡Vamos llegado a la mitad! ¡Mantened la ventaja! Madre mía, que me han cazado a mí todo el rato, tío ¡Ese tenía algo! ¡Porque vamos, no me jodas! ¡Guardian aliado en línea! UAV sin combustible Volvemos a la base UAV al final UAV aliado listo UAV aliado listo UAV aliado listo ¡Hombre! ¡Hombre! No podía ser que me estudiara...